Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a otra sección de las charlas de introducción a la astrofísica. Hoy tenemos el placer de contar con Alejandro Suárez Mascareño con la charla titulada Buscando un gemelo para la tierra. Alejandro es investigador postdoctoral del Instituto de Astrofísica donde también realizó su tesis doctoral e hizo la primera instancia postdoctoral en Ginebra. Es experto de carácter internacional en la búsqueda de exoplanetas participando en diferentes proyectos multinacionales como Expresso, NIRS o Anders y el experimento Terra Handy. Durante su carrera ha descubierto multitud de exoplanetas incluyendo algunos potencialmente habitables como los planetas del sistema GJ1002. No me voy a extender mucho más. Yo creo que Alejandro nos puede explicar un poquito más y adentrar. Desde que quieras Alejandro puedes empezar. Espera que quito la presentación para que puedas compartir tú. Vale, vamos a ver si... No, está al revés. Vale, ahora ven la portada ¿verdad? Sí. Vale, buenas tardes a todos. Soy Alejandro Suárez Mascareño y como ya me han presentado pues voy a saltarme esa parte y vamos a entrar un poquito directamente en materia. Aunque antes sí que voy a decir que es un placer estar aquí. Es un placer estar dando esta charla y espero que sea clara y que la disfruten. Hoy vamos a hablar de exoplanetas que para... Es un tema del que mucha gente ha oído hablar pero por si alguien no está familiarizado simplemente se trata de planetas que orbitan a estrellas que no son el Sol. Por ejemplo como en el caso que tenemos aquí hay dos planetas y esa estrella que se ve ahí no es el Sol. Esto es una ciencia que tiene un tiempo y a día de hoy pues bueno conocemos unos 5.000... casi 5.600 exoplanetas de los cuales pues la mayoría son planetas similares a Neptuno. Otros son gigantes gaseosos, supertierras o tierras. Aquí tienen un poquito una clasificación para que se hagan una idea. Planetas terrestres pues como la Tierra a grandes rasgos, similar masa, similar radio, Neptunos, planetas como Neptuno. Gigantes gaseosos pues son los planetas como Júpiter o como Saturno y luego supertierras son el tipo de planeta que no hay en nuestro Sistema Solar y que sería básicamente un planeta rocoso pero más grande que la Tierra, poco como el nombre indica, una Tierra más grande. Esto es un poquito lo que es el estado de la ciencia ahora mismo, pero para llegar aquí pues esto ha llevado mucho tiempo, esto no siempre fue así. Es más, seguramente muchos todavía recuerden el momento en que no conocíamos ningún exoplaneta. Así que vamos a dar una pequeña vuelta atrás en el tiempo y vamos a empezar por el principio. Y el principio creo que va a ser antes de lo que imagino que la mayoría piensan y es que esta idea de que hay otros mundos que no son este en otras partes es una idea muy antigua, muy muy antigua. Tanto que la primera referencia que yo conozca, no estoy seguro que no hay alguna más antigua, es de Epicuro, está en las cartas a Heteródoto y le indica que piensa que los mundos son infinitos y que algunos pueden ser similares a este. En este momento todavía es una idea muy general y un poquito en la misma línea esta idea continuó a través de la Edad Media donde Alberto Magno escribe ¿Existen muchos mundos o hay uno solo? Y considera que esta es una pregunta muy importante. O sea, no es algo que hayamos empezado a pensar en la sociedad moderna. Esta pregunta es una pregunta fundamental para la humanidad. Es una pregunta que la humanidad siempre se ha hecho porque responde a la búsqueda de nuestro propio lugar. Un poquito más concreta, ya en la época del heliocentrismo, en el siglo XVI, Giordano Bruno escribió que existen muchas estrellas como el Sol y por tanto muchas tierras. Ya vamos concretando un poquito la idea. No son simplemente mundos, sino son sistemas planetarios como el nuestro. Y en el siglo XVII, Isaac Newton lo extendió a que esas estrellas que veían en el cielo eran como nuestro Sol y por tanto podían tener planetas como tiene el Sol y que las reglas que rigen a los sistemas planetarios tienen que ser las mismas que rigen al sistema solar. Como veis, poco a poco la idea se va refinando de hay muchos mundos, hay muchas estrellas que tienen sus propios mundos, hay muchas estrellas que tienen sus propios mundos y tienen que seguir las reglas de nuestro mundo. Si damos otro poquito salto hacia delante en el tiempo, nos encontramos con que en el siglo XIX ya estaban buscando estos otros planetas. Y en el siglo XIX, concretamente en 1855, tenemos lo que sería el primer falso positivo, que es la primera vez que alguien dijo que había encontrado un planeta, pero en realidad no lo había encontrado, se había equivocado. Pero es un caso muy interesante. En 1855, el capitán William Stephen Jacob de la compañía de las Indias Orientales, que estaba al cargo de un observatorio en la India, estudió las variaciones en la órbita de un sistema binario de estrellas y encontró que la estrella más pequeña del sistema tenía ciertas anomalías. Estas anomalías en principio no encontró manera de explicarlas sin o cambiar las leyes de la gravedad o pensar que tiene que haber un tercer cuerpo que él no está viendo y que está afectando a esa estrella. Entonces, él pensó que era mucho más plausible que hubiera un tercer cuerpo a que hubiera que cambiar las leyes de la gravedad y pensó que ahí había un planeta. En concreto, lo que él vio fue lo que veis aquí a la derecha son las medidas que se habían hecho en este observatorio a lo largo de mucho tiempo. Estas medidas están hechas con un telescopio a ojo y en este caso los puntos rojos son lo que ellos habían medido y los puntos azules la órbita de la estrella. Como ellos veían que los puntos rojos a veces se iban para adentro y a veces se iban para afuera y volvían para adentro y volvían para afuera, pensaron en algo periódico. Esto es lo que se conoce como astrometría. Es una técnica que se utiliza a día de hoy porque tiene muchos usos y que se basa en que cuando una estrella tiene otro cuerpo alrededor, el otro cuerpo tiene una gravedad que mueve a la estrella y como el planeta gire alrededor de la estrella lo mueve rítmicamente y se ve ese patrón que podéis ver a la izquierda abajo. Esto es lo que pensó este investigador que estaba viendo pero por desgracia se trataban de errores de calibración de sus telescopios. A lo largo del siguiente siglo hubo muchos otros casos similares con muchas personas que pensaron haber descubierto algún planeta pero en realidad siempre se trató de problemas con los telescopios. Lo que vino después fue una persona que no descubrió un planeta de hecho creo que murió antes de que se descubriese el primer exoplaneta pero publicó un artículo muy cortito de apenas tres páginas que es probablemente el artículo más importante de la historia del campo de los exoplanetas y por desgracia es muy desconocido. En este artículo este hombre recordemos en un momento en que no se conocía la presencia de ningún exoplaneta pues dijo que dado el número de estrellas que se conocen y las características de estas estrellas es muy probable que existan muchísimos sistemas planetarios también dijo también dijo que encontrarlos y estudiarlos era era algo muy importante propuso hacerlo construyendo un espectrógrafo que fuera que tuviera una resolución y estabilidad suficientemente alta para medir las velocidades de velocidad las variaciones de velocidad radial causadas por estos planetas y además teorizó que habría planetas tan grandes como Júpiter muy cercanos a su estrella que causarían señales muy grandes que serían muy fáciles de detectar. En el último párrafo de este artículo básicamente en dos frases despacha también la idea de que por supuesto algunos de estos planetas pasarán delante de su estrella y se podrán detectar por los eclipses que causarán. Este investigador Otto Strube está hablando del método de velocidad radial por un lado es una de las técnicas más importantes de este campo y en lo que se basa es en que la luz de una estrella nosotros podemos dividirla en sus diferentes componentes en sus diferentes colores. La luz de una estrella pues tiene una distribución de colores la pasamos por un prisma los vemos todos. Dentro de las capas exteriores de la estrella hay una serie de impurezas una serie de moléculas y átomos que absorben parte de la luz de la estrella y eso genera líneas oscuras dentro de este espectro que nosotros hemos construido. Entonces ¿qué podemos hacer nosotros con estas líneas? Podemos aplicar el efecto Doppler que imagino que lo conocerán es el efecto en el que cuando una ambulancia se acerca se oye más aguda cuando se aleja se oye más grave con la luz ocurre lo mismo cuando una fuente de luz se acerca se ve más azul cuando se aleja se ve más roja ¿qué ocurre entonces? Que si una estrella tiene planetas a su alrededor la estrella hace un pequeño baile al son de la órbita del planeta y de la manera en que nosotros la vemos empieza a moverse hacia adelante y hacia atrás eso hace que la luz se mueva hacia el azul y hacia el rojo y nosotros podemos utilizar ese movimiento de la luz para medir el movimiento de la estrella y si ese movimiento es regular podemos inferir la presencia de un planeta esta técnica nos indica que puede existir un planeta cuál sería su masa y cuál es su periodo orbital la amplitud la amplitud de esta señal que normalmente vamos a medir en metros por segundo depende de la relación entre la masa del planeta y la masa de la estrella cuanto más grande sea el planeta mayor es la señal cuanto más pequeña sea la estrella mayor es también la señal y cuanto más cerca esté el planeta pues mayor es también la señal la otra técnica de la que habló que acaba siendo probablemente la más exitosa del campo de los exoplanetas la técnica de tránsitos cuando un sistema planetario está correctamente alineado con nosotros con nuestra línea de visión los planetas pasan delante de la estrella si nosotros medimos la luz de la estrella mientras el planeta pasa delante tapa un poquito de la luz y entonces podemos ver una curva de brillo con forma de U que utilizamos para intuir la presencia del planeta mediante este método pues podemos obtener información sobre su periodo orbital y sobre el radio del planeta o sea su tamaño en este caso la profundidad del evento o del eclipse es mayor cuanto mayor sea el planeta en relación a la estrella un poquito como antes un planeta grande da una profundidad más grande un planeta pequeño más pequeño una estrella pequeña da una profundidad más grande bien con estas ideas que ya adelanto que acabaron prediciendo prácticamente todo lo que vendría más tarde fue con lo que empezaron a llegar los primeros descubrimientos ya más de 30 años después de que Otto Strube lo pusiera sobre la mesa y los primeros descubrimientos tienen algunos un poco delicados como el primero pero no el primero que fue el planeta un poquito más grande que Júpiter de Gamma Cefei a B que fue anunciado en 1988 en base a las medidas de velocidad radial justo lo que acabo de explicar las que se ven en la pantalla y fue retractado cuatro años después porque los investigadores no confiaban en sus propias medidas pero luego confirmado diez años después es un un planeta que podría haber sido el primer descubrimiento y de algún modo lo fue pero no fue la primera confirmación apenas un año después llegó otro caso que este es un poco diferente este cuando se publicó pensaron que podía ser una estrella una estrella un planeta o quizá una enana marrón una enana marrón es un cuerpo intermedio entre un planeta y una estrella se comporta más o menos o sea una estrella se define básicamente porque es capaz de mantener la fusión de hidrógeno en su interior y una enana marrón solo de hidrógeno ligero y no normalmente durante toda su vida en este caso lo que ocurrió es que al final ni siquiera era una enana marrón acabó siendo una estrella todo se debía a que en la técnica de velocidad radial la masa que medimos en realidad es una masa mínima porque depende de la inclinación que tenga el plano orbital del sistema con respecto a nuestra línea de visión cuanto mejor alineado está más precisa es la medida que tenemos cuanto peor alineado está menos precisa es en este caso estaba muy poco alineado y resultó ser una estrella los primeros planetas confirmados son los planetas del pulsar PSR B1257 más 12 que es un nombre del que es muy difícil acordarse este pulsar ha sido renombrado en los últimos años como Liche y fueron primero dos planetas más tarde un tercero en órbita un pulsar es decir una estrella de neutrones que es básicamente casi un cadáver de una estrella este descubrimiento al principio generó muchas dudas porque había habido un falso positivo apenas unos meses antes pero acabó confirmándose y es en realidad este es el primer descubrimiento de planetas pese a que no sea el más conocido lo que hicieron en este caso fue medir lo que se llaman las variaciones en el periodo de la pulsación un pulsar es una estrella de neutrones que gira muy rápido y que tiene un campo magnético muy fuerte y entonces sus polos actúan como un faro como veis aquí y cuando se alinean con nosotros vemos una pulsación esta pulsación es muy regular ocurre cada cierto número de milisegundos y no cambia nunca excepto que tenga un cuerpo a su alrededor si tiene un cuerpo a su alrededor la gravedad de ese cuerpo va a mover el pulsar y entonces esa pulsación de luz va a llegar hacia nosotros desde un poquito más cerca o un poquito más lejos y eso cambia un poquito el tiempo que nosotros tardamos en verla con esta técnica se han descubierto un puñado de exoplanetas aunque no muchos la verdad justo después de este vino el descubrimiento más famoso del campo de exoplanetas y el que se puede decir que da el pistoletazo de salida a este campo tal y como lo conocemos ahora fue el descubrimiento de 51 Pegasi b por Michel Mayor y Didier Queloz utilizando medidas de velocidad radial del espectrógrafo Elodie situado en un observatorio en los Alpes franceses este planeta tenía un periodo orbital de cuatro días y una masa de más o menos media masa de Júpiter si os acordáis justo en el artículo de Otto Strube hablaba de que habría algunos planetas que serían parecidos a Júpiter pero estarían muy cerca y eso haría que fueran más fáciles de detectar esto era exactamente ese caso del que hablaba y esa fue la razón por la que lo pudieran detectar porque era fácil este descubrimiento se le desvalió el premio Nobel de física a Michel Mayor y Didier Queloz y aunque al principio fue muy cuestionado fue rápidamente confirmado por equipos rivales y muy poquito después dio paso a que empezaran a descubrirse muchísimos planetas todos los años justo a partir de 51 Pegasi b podemos decir que empieza la era de los exoplanetas y dado que 51 Pegasi b había sido un espectrógrafo para detectar planetas 51 Pegasi b había sido detectado con un espectrógrafo de velocidad radial lo primero que se hizo y la primera técnica que que tuvo protagonismo fue la de la velocidad radial y esto llevó a construir espectrógrafos diseñados para la medida de velocidad radial cada vez más precisos todo empezó con el ODI estaba diseñado para alcanzar una precisión de unos 10 metros por segundo 36 kilómetros por hora que si uno lo piensa ya es una locura que estemos midiendo la velocidad de una estrella con una precisión de 36 kilómetros por hora pero eso nos daba para detectar planetas más o menos como Júpiter poquito después empezó el diseño de la siguiente generación donde el espectrógrafo más importante fue Harps donde se saltó de 10 metros por segundo a 1 metro por segundo 3,6 kilómetros por hora y luego más tarde daría paso a una siguiente generación es que es en la que estamos ahora que es la de Espreso que se diseñó para 10 centímetros por segundo que es mucho más lento que la velocidad de una persona caminando y es justo la precisión necesaria para encontrar un planeta como la Tierra alrededor de una estrella como el Sol ¿cuál fue el resultado de realizar este tipo de estas mejoras? pues por un lado planetas cada vez más pequeños pasamos a la primera supertierra 10 veces la masa de la Tierra en contraste con medio Júpiter como había sido 51 Pegasi unos poquitos años después el primer planeta de una masa más o menos terrestre 1,7 veces la masa de la Tierra alrededor de una estrella roja y todavía unos pocos años después otro de los planetas más famosos que existen que fue Próxima B en este caso se trataba de una Tierra básicamente una masa de la Tierra en la zona de habitabilidad de Próxima la estrella más cercana al Sol este planeta fue descubierto por el investigador español Guillermo Anglada Escudé y tuve la suerte y el placer de confirmarlo con Espresso hace unos años y tiene varias características muy importantes la primera está en la zona de habitabilidad de su estrella ¿qué quiere decir eso? alrededor de las estrellas en función de cómo de cerca o cómo de lejos estás recibes más o menos cantidad de luz cuando se recibe mucha cantidad de luz los planetas que están ahí están muy calientes como puede ser Mercurio y entonces la vida es creemos que es imposible si estás demasiado lejos recibes muy poca cantidad de luz y entonces el planeta es muy frío y también creemos que la vida es imposible hay una zona donde se recibe justo la cantidad adecuada de luz para que pueda haber agua en la superficie del planeta es lo que llamamos la zona de habitabilidad porque es donde pensamos que es posible que exista vida próxima vez está justo ahí tiene una masa de la tierra y quién lo iba a decir está en la estrella más cercana al sol esto es algo que nadie se habría imaginado que es te vas justo a la primera y ahí está la primera tierra potencialmente habitable luego además esta estrella no tiene sólo un planeta resulta que podría tener tres que fueron descubiertos en momentos posteriores uno que también comparto el descubrimiento con un compañero portugués que se llama Joao Faria es próxima de que es un planeta de un cuarto de la masa de la tierra con un periodo de cinco días este no es habitable pero podríamos decir que es la primera o una de las primeras subtierras o supermercurios no estoy muy seguro de cómo llamarlo y para que vean un poquito a lo que fuimos capaces de hacer aquí tienen la comparación de el descubrimiento de 51 Pegasi B donde hay una señal de más o menos 50 metros por segundo pasamos a próxima B que es de los dos de la derecha justo el de la izquierda y hay una señal de un poquito más de un metro por segundo es una cincuenta aparte del otro y luego si vamos a próxima D estamos en 40 centímetros por segundo es casi uno entre 150 de la señal de 51 Pegasi 51 Pegasi B y gracias a esto hemos podido descubrir muchas otras muchas otras tierras gracias a esta precisión en nuestras medidas pero la velocidad radial no fue lo único que estaba pasando durante en el 2000 se detectó el primer tránsito de un exoplaneta en este caso fue también un planeta gigante como Júpiter y esto también llevó a empezar a hacer proyectos para buscar planetas por tránsito como el tránsito tiene una particularidad que es que necesita que el planeta esté casi perfectamente alineado con nuestra línea de visión si está un poquito desalineado ya no lo vamos a ver porque desde nuestro punto de vista no va a pasar delante de la estrella lo que se decidió fue hacer redes de telescopios que observaran grandes partes del cielo eso empezó con proyectos como HADNET o SuperWASP que rápidamente empezaron a detectar muchísimos planetas decenas o incluso centenares y poquito después pues llevó al siguiente paso que fue llevar esto al espacio con telescopios que pudieran estar observando continuamente y aquí pues llegamos a satélites como Kepler donde se descubrieron casi 3000 exoplanetas algo que con cualquier otra técnica es prácticamente imposible y ahora el telescopio espacial TESS que está en funcionamiento confirmado hasta 2025 ya veremos si continúa y lleva ya 400 exoplanetas descubiertos y otros 5000 o 6000 candidatos a la espera de que puedan ser confirmados es posible que en unos años hoy el número de exoplanetas es casi 6000 es posible que sean 10.000 o 20.000 los tránsitos además nos permiten hacer una cosa muy muy especial que es estudiar la composición de los planetas cuando un planeta tiene eclipses podemos medir su tamaño su radio si ese planeta además lo podemos detectar por velocidad radial tenemos también su masa y entonces podemos medir su densidad y con su densidad podemos hacer modelos del interior de los planetas asumiendo que no vayan a ser muy diferentes de cómo es el sistema solar y estudiar su su composición y su interior esto lo hemos podido hacer para unos 400 planetas a día de hoy y hemos visto que hay muchos planetas rocosos en concreto por ejemplo otro de estos planetas especiales fue el primer planeta que pudimos confirmar que era rocoso que fue Kepler-10b donde se pudo medir muy rápidamente tanto la masa y el radio este era un planeta de un radio y medio de la Tierra menos de cuatro masas de la Tierra y apenas 20 horas de periodo orbital básicamente lo encontraron mientras estaban haciendo todavía las pruebas de rendimiento de Kepler y para cuando el telescopio entró en funcionamiento ya lo conocían y aunque hasta ese momento se conocían planetas que pensábamos que iban a ser rocosos esta fue la primera vez que lo confirmamos este planeta tenía que ser rocoso con los tránsitos además bueno esto no me ha cargado bien pero podemos hacer otra cosa que es la espectroscopía de transmisión que quiere decir esto cuando tenemos un eclipse de un planeta si nosotros hacemos espectroscopía de ese momento la luz que nos llega de la estrella está contaminada por la atmósfera del planeta si después nosotros esperamos a que el planeta esté detrás de la estrella la luz que tenemos es solo luz de la estrella si estudiamos la diferencia entre esos dos casos podemos ver la atmósfera del planeta esto se ha podido hacer para planetas gigantes para algunos planetas estilo Neptuno y por ejemplo un caso muy bonito donde se ve muy bien es el caso de WASP 39 es un planeta gigante uno de los primeros que estudió el telescopio James Webb y donde como veis se pudo detectar la presencia de agua y de dióxido de carbono de sulfuro de dióxido de azufre y algunas otras moléculas por hoy esto solo lo podemos hacer con planetas gigantes o planetas del estilo de Neptuno pero esto no siempre será así bien después de esto centrándonos un momento de vuelta en lo que son las tierras a día de hoy conocemos del orden de 198 tierras y lo pongo entre comillas porque normalmente la definición de tierra es un poquito laxa cualquier cosa que tenga el tamaño de la tierra es una tierra cualquier cosa que tenga más o menos la masa de la tierra es una tierra llamarlo tierra en astrofísica no quiere decir que sepamos si tiene atmósfera si tiene vida si es habitable no quiere decir nada de eso de esas 198 tierras 161 tienen medida del radio y de esas 161 5 están en la zona de habitabilidad 28 tienen medida de masa de esas 28 13 están en la zona de habitabilidad hay 12 donde tenemos las dos medidas con lo que podemos saber a ciencia cierta que son rocosos como la tierra en este caso vamos un poco más allá en este caso hay 3 que estén en la zona de habitabilidad de sus de sus planetas y 0 donde conozcamos algo sobre la atmósfera y este es un número importante quiere decir que queda mucho por delante de vez en cuando salen noticias sobre que se descubre que algún planeta podría ser potencialmente habitable o que se tiene la atmósfera de momento que la comunidad estemos convencidos no hay ningún caso donde podamos decir que hay una tierra donde conocemos su atmósfera fuera de que sea habitable o no algunas por ejemplo las más cercanas son la que ya mencionamos antes próxima B que está apenas a 1,3 parsecs de distancia de la estrella más cercana las siguientes son el planeta de Ros 128b que tiene más o menos una masa y media de la tierra otro muy interesante es el sistema de la estrella de Tigarde tiene dos planetas en la zona de habitabilidad los dos más o menos de una masa de la tierra y fue descubierto por el equipo de Cármenes que es una colaboración hispano-alemana para búsqueda de exoplanetas que ha sido muy exitosa y el otro sistema que es uno de los más cercanos y para mí resulta muy especial porque es mi descubrimiento fue el sistema de GJ 1002 con sus planetas B y C de una masa de la tierra y más o menos una y media y que descubrimos en una colaboración entre los proyectos de Espresso y Cármenes en este caso tenéis debajo un pequeño diagrama de cómo se compara este sistema planetario con nuestro sistema solar los planetas están colocados en función de la cantidad de luz que reciben los planetas de GJ 1002 en realidad están mucho más cerquita pero la estrella es muy chiquitita y entonces reciben más GJ 1002 B recibe una cantidad de luz parecida a la tierra GJ 1002 C recibe una cantidad de luz entre la tierra y Marte más o menos otro sistema muy interesante es el sistema TRAPPIST-1 que es un sistema que tiene siete planetas todos ellos tierras o super tierras y tres de ellos en la zona de habitabilidad de su estrella en este caso es un sistema muy compactito su estrella es muy 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 pequeña casi en el límite de lo que es una estrella y es un sistema que se está estudiando muchísimo el James Webb ha estudiado uno de sus planetas interiores durante mucho tiempo y se ha podido concluir que no tiene una atmósfera grande no se ha podido concluir mucho más allá pero es simplemente un planeta extraordinariamente interesante que pueda tener tantos planetas como la tierra tan cerquita tan compactos no conocemos muchos aunque creemos que los tiene que haber y el último que voy a mencionar es el sistema de TOI-700 que fue el primer sistema con planetas potencialmente habitables descubierto por TESS en este caso solo conocemos el radio de los planetas tiene uno en la tiene dos que podrían estar en la zona de habitabilidad y puedo decir que estamos trabajando en la medida de la masa espero que pronto podamos decirlo como son estos planetas pero de momento todo lo que podemos decir es que son planetas muy prometedores en base a resultados como esto existe el catálogo de mundos potencialmente habitables lo mantiene el observatorio de Arecibo en Puerto Rico y básicamente lleva una lista de todos los planetas tierras o super tierras normalmente que son potencialmente habitables aquí si os fijáis están varios de los que hemos hablado ahora como próxima B ROS 128 los dos de T-Garden y los dos de GJ1002 y los dos de TOY700 y además algunos más esto sería básicamente nuestra lista optimista de planetas potencialmente habitables bien y con esto ¿qué es lo que queda para el futuro? pues bueno para el futuro queda que en realidad seguimos buscando un gemelo para la Tierra porque todos estos planetas incluyendo todos los de la lista optimista están en órbita estrellas muy chiquititas enanas rojas estrellas muy diferentes al Sol un planeta como la Tierra alrededor de una estrella como el Sol todavía no lo hemos encontrado tiene una serie de dificultades particulares muy difíciles de de superar que esperamos que con algunos futuros proyectos como de Terra Hunting Experiment el experimento de caza de tierras que se colocará en La Palma y observará una serie de estrellas durante 10 años de manera ininterrumpida en velocidad radial o Plato que es una nueva misión espacial que buscará tránsitos con una precisión inigualable sin igual hasta ahora pues esperamos que dentro de unos años cuando alguien haga una charla parecida a esta pueda decir que lo hemos encontrado ¿y qué pasa una vez que lo encontremos? pues una vez que lo encontremos tenemos que estudiarlos y para estudiarlos pues tenemos una serie de proyectos que están o en construcción o en concepto o en algunos como por ejemplo el espectrógrafo Andes para el telescopio de 30 y 39 metros de ESO que se está construyendo en Chile que está diseñado entre otras cosas para estudiar la atmósfera de planetas que tengan que hagan eclipses o que no lo hagan utilizando su luz reflejada cualquiera de los dos casos por ejemplo se espera que pueda estudiar próxima vez otro es el Exo Life Finder que es un concepto que se está trabajando en el Instituto de Astrofísica de Canarias para hacer es un telescopio de un diseño muy innovador que estaría basado en muchos telescopios pequeños para hacer interferometría y estudiar la atmósfera de planetas en la luz reflejada de los planetas para no necesitar que haya un eclipse y además tenemos varias misiones espaciales que vienen a hacer lo mismo que planeamos hacer desde Tierra se espera que con más sensibilidad pero van a tardar décadas en llegar lo que esperamos es que cuando lleguen las misiones espaciales ya tengan a donde mirar y con esto pues acabo espero que hayan disfrutado de la presentación y que haya sido clara y dejo además mi dirección por si alguno quisiera contactarme en algún momento por la razón que fuese muchas gracias Muchas gracias Alejandro ahora abrimos el turno de preguntas si quieren pueden activar el micrófono y hacer la pregunta que quieran o por el chat como mejor como más les apetezca Hola, buenas tardes Alejandro Hola, buenas tardes ¿Me escuchas? Sí, quería hacerte un par de preguntas cuando dices una atmósfera grande ¿te refieres a una proporción sobre el planeta o una atmósfera similar a la Tierra? Ah, vale me refiero normalmente los planetas en los que hemos podido detectar atmósferas son planetas similares a Júpiter o Saturno o Neptuno que son planetas donde la atmósfera está muy extendida o sea, es muy grande la atmósfera de la Tierra es pequeñita tiene un puñado de kilómetros estas atmósferas tienen centenares de kilómetros y eso da mucho espacio para que pase mucha luz a través de la atmósfera y se contamine eso es lo que sabemos que los planetas internos del sistema de TRAPPIST-1 no tienen se pensaba que podrían tenerla quizá no tan grande como podría tener un Júpiter o Saturno pero muy grande en relación al tamaño del planeta y ahora sabemos que no si tienen algo es como nuestra atmósfera muy chiquitita solo un puñado de kilómetros nada más y otra pregunta era sobre el TH ¿se va a montar un aparato sobre algún telescopio ya de aquí del Roque o es un telescopio nuevo que haya que construir y sea un proyecto de construcción de telescopio más aparato para hacer el estudio de 10 años? No Terra Hunting utilizará un nuevo instrumento que es básicamente Harps 3 la tercera generación del mismo instrumento está el Harps original que es del que he estado hablando hay un Harps norte colocado en el telescopio Galileo en el Roque de los Muchachos y este será el tercero y se va a colocar en el telescopio Isaac Newton del Roque de los Muchachos que además se está trabajando en convertirlo en robótico para este proyecto Gracias ¿Alguien más quiere intervenir? Si no no tengáis miedo a preguntar tanto ya sea dudas que hayan quedado como dudas que tengáis que no sean exactamente pero vayan un poquito adyacentes a todo esto pues nada si no hay más preguntas aquí tienen el correo de todas formas por si quieren hacer alguna pregunta o tienen alguna duda muchas gracias por venir y hasta el próximo mes Rosa quería hacer una pregunta ya que nos animará voy a aprovechar un poco el tiempo yo Vicente otra vez quería preguntarte un poco sobre la aportación de la astronomía amateur en detección de planetas es importante no es importante está avanzando mucho también igual que en el tema profesional bueno yo no he tenido mucho contacto con astrónomos amateur en mi carrera con lo que puede que no sea la mejor persona para responder a esta pregunta existe contribución por ejemplo hay un proyecto que fue bastante famoso que creo que se llamaba Planet Hunters que era un proyecto de astronomía amateur en el que básicamente el equipo de Kepler del telescopio espacial puso a disposición del público todas las curvas de fotometría que los algoritmos automáticos no eran capaces de clasificar para que las clasificasen a ojo y así se descubrieron tanto algunos planetas como algunas algunos casos donde no había planetas pero había ciencia muy interesante por ejemplo uno muy muy famoso es el caso de la estrella de Tavi que es es posible que ahí habéis oído hablar de la estrella donde se ha discutido si había una megaestructura alienígena o no y esta es la estrella de Tavi es una estrella donde la curva de luz de Kepler es muy caótica hay muchas cosas ocurriendo los algoritmos automáticos no sabían qué hacer con ella y una serie de investigadores aficionados pues la encontraron decidieron que era interesante se pusieron en contacto con investigadores profesionales y se publicó y ahora se piensa que lo que hay delante ha sido es probablemente un disco de escombros como nuestro disco de nuestro disco de esteroides también sé que por ejemplo el equipo de cármenes en ocasiones se ha puesto en contacto con astrónomos amateur para coordinar seguimiento de fotometría de estrellas que estaban estudiando en este caso no para buscar los propios planetas sino para monitorizar las estrellas ver cómo era la actividad de las estrellas porque hay veces que bueno los astrónomos amateur tienen una flexibilidad que los astrónomos profesionales no tenemos en el uso de sus propias instalaciones en lo que son descubrimientos propiamente dichos de planetas la verdad es que no te sabría decir vale vale nada es una curiosidad gracias no sé si ves la puedes ver el chat están haciendo alguna pregunta te dan las gracias que está muy interesante clarísimo y muy ameno esperamos por esos futuros proyectos y preguntan Liliana Josi pregunta ¿a qué distancia está el planeta más cerca de la Tierra? pues el planeta más el exoplaneta más cercano a la Tierra es uno de los que hemos hablado hoy en concreto déjame que pueda ver si puedo volver es próxima vez que está 1,3 parsecs que son 4 años luz de distancia más o menos y es directamente después del Sol la primera estrella que hay fue la verdad es que fue un descubrimiento increíble poder encontrar no es solo que tenga un planeta sino que tiene un planeta como la Tierra potencialmente habitable para el estudio de exoplanetas esto fue un regalo y veo por ahí a ver ¿a qué punto está la investigación sobre K2-198C? que hace unos meses se estuvo hablando del entiendo o algo K2-198C no tengo claro ahora qué planeta es déjame buscarlo un momentito K2-198C es K2-198 es un sistema de planetas jóvenes este no lo tengo no tengo controlado este trabajo lo siento tendría que leerme el artículo si o sea si tienes interés no dudes en mándame un correo para recordármelo y me lo leo luego en un rato mañana o pasado y te contesto por ahí y Sergio Díaz pregunta ¿alguno de los púlsares con exoplanetas es extragaláctico? no no conocemos todavía ningún planeta concreto extragaláctico hay una cosa que es hay un artículo de hace uno o dos años que habla de la posibilidad de una población de planetas extragaláctica que fue inferida por microlentes gravitacionales y si me dejáis moverme eso lo tengo por aquí lo tenía preparado por si había alguna pregunta por este lado una de las formas posibles de detectar planetas es por el vuélvete ahí el efecto de microlente cuando hay un cuerpo que brilla ponte una estrella o lo que sea una galaxia y le pasa otro cuerpo masivo delante eso crea una curvatura del espacio que hace que durante cierto momento la luz pase por los dos lados del planeta y hace un efecto de lente magnifica el brillo del cuerpo que está en el fondo con lo que por un breve momento que pueden ser unas horas o unos días parece que brilla mucho más ¿qué pasa si hay una galaxia o una estrella y por delante pasa una estrella que tiene un planeta? pues que este efecto de lente genera una figura muy particular que es más o menos lo que veis a la izquierda en el que la lente además de su estructura general que es el pico suave que se ve tiene casi una llamarada tiene una estructura un pico muy muy estrechito y muy pronunciado que es el momento en que se combina la lente de la estrella causada por la gravedad de la estrella con el causado por la gravedad del planeta que tiene normalmente además una estructura doble aunque eso depende un poquito de en qué punto de la órbita esté el planeta pues en base a este efecto estudiando otras galaxias si hay investigadores que han propuesto que se puede estudiar una población de exoplanetas en base a los eventos de microlente lo que no hay es el conocimiento de ningún exoplaneta concreto extragaláctico y ninguno que sepa en algún pulsar Enrique pregunta por planetas fuera de la Vía Láctea pues es justo esto que estamos hablando por los eventos de microlente pensamos que hay una población pero solo se puede caracterizar a nivel estadístico no conocemos ningún planeta concreto quizá algún día pero normalmente para estudiar exoplanetas da igual por qué técnicas sean necesitamos que las estrellas nos den mucha luz y las estrellas de otras galaxias nos dan muy poquita luz muy muy poquita Tomás pregunta K18b ese sí lo tengo controlado K18b es un planeta donde yo creo que la nota de prensa del equipo original fue un poco engañosa respecto a lo que era ese planeta K18b está en la zona de habitabilidad pero es un mini Neptuno con lo que no pensamos que pueda ser habitable es uno de estos casos donde para ser habitable lo más probable es que tuviera que tener una luna que sería lo que es habitable pero eso es pura especulación es un planeta que conocemos su radio y su masa con una precisión que en realidad no nos permite saber demasiado de su naturaleza está justo tiene una configuración en la que hay muchas formas de construir un planeta con diferentes interiores que encajan tanto podría ser un planeta rocoso muy pesado con una atmósfera muy ligera o un planeta de agua cualquiera de las dos cosas encajan hace poco pues hubo una detección de agua en el planeta y hubo una detección muy muy tentativa de algo que podría considerarse un un biomarcador pero pero era una detección casi a cara o cruz era una detección a un sigma que básicamente quiere decir que su nivel de confianza de que no haya sido simplemente el ruido el que lo ha causado es del orden del 60-70% normalmente en astrofísica la práctica es que si no estamos al 99% seguros no estamos no solemos decir que hemos detectado algo porque como los datos con los que trabajamos son a veces de una calidad incluso los mejores datos tienen muchas incertidumbres y hay muchas cosas que no entendemos estar seguros al 99% no equivale a que sea verdad al 99% normalmente es peor que eso así que si en este caso la verdad es que lo más probable es que eso no fuera nada de todos modos el telescopio James Webb está estudiando este este sistema o sea lo sigue lo sigue estudiando y debería haber más trabajos de este sistema por mucho que yo piense que lo que se dijo en ese artículo no haya sido ni mucho menos inconcluyente hay que investigarlo y se está investigando y en el futuro esperamos poder dar una respuesta más concluyente sobre si tiene algún indicador que pueda hablar de vida o no lo tiene hola buenas tardes no sé si se me escucha bien hola si se te escucha soy Luis desde Oviedo y bueno hay una en la conferencia que ha sido bueno yo creo que extraordinaria que has que has compartido con nosotros has comentado sobre un sistema planetario alrededor de un pulsar entonces bueno pues me llama la atención porque un pulsar es una estrella de neutrones y por tanto un resultado de una supernova ¿no? ¿cómo es posible que los planetas que orbitan ese pulsar hayan sobrevivido a la explosión de la supernova? Ah eh lo que lo que pensamos es que no lo han hecho sino que es una segunda formación cuando hubo la o sea después de la supernova de algún modo se quedó un disco de material con suficiente material para volver a formar planetas eso es lo que pensamos que ha ocurrido Estupendo muchas gracias Dicen muchas gracias además conocimiento has transmitido pasión por el tema saludos desde Bariloche Argentina después te están haciendo una proposición ¿puedes venir a mi cole a dar una conferencia? Bueno eso depende que te escriban ya se negociará ¿no? después Thomas dice que excelente muchísimas gracias y perdona por el error en el nombre del planeta bueno saberse los nombres de los planetas es una cosa compleja ¿no? sí sí vale pues si no hay ninguna ningún comentario y demás pues muchas gracias de nuevo y a todos y todas por asistir y nos vemos en la siguiente ahí espérate hay un mensaje nuevo vale muchas gracias muchas gracias a todos por asistir perfecto chao bueno chao chao Gracias.